Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de sus hogares y a quienes lo hacen a través de www.enlacetelevisión.com A continuación los invito para que conozcamos nuestros titulares. Tres hombres resultaron heridos en un hecho violento, registraron un establecimiento en Morales en el sur de Bolívar, fueron remitidos y son atendidos en esos momentos en Aguachicá, César. Y en otras noticias les hablaremos sobre la cancelación de desfile cívico-militar previsto para este miércoles 20 de julio, con ocasión al Día de la Independencia. Otras actividades se desarrollarán durante esta jornada. En minutos les contaremos cuáles son. Estas y otras noticias serán desarrolladas durante la presente emisión. Comunidad de los barrios Belén y Jerusalén bloquearon hoy la vía férrea para reclamar de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI la licencia para continuar. Una vivienda del barrio La Esperanza se vio afectada por la erosión producto de la lluvia de los últimos días. No hubo heridos pero sí pérdidas materiales. Este hombre estuvo a punto de ser debollado por un cable que cruzaba en el sector céntrico de la ciudad. Aún no se sabe quién es el dueño de ese cable asesino. En los deportes, una nueva derrota ajustó Alianza Petrolera frente a Millonarios al caer un gol por cero en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Al cierre del encuentro vuelve a perder la máquina amarilla. Y en la mina, como niños se divirtieron adultos mayores en integración realizada en el parque recreacional. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, libre en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Comunidad de los barrios Belén y Jerusalén bloquearon hoy la vía férrea para reclamar de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI la licencia para continuar. Luz Marina Arenillas estrena como presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Jerusalén y se estrena con este bloqueo de la vía férrea para presionar el reinicio de las obras del Bosch Culber. Bloquea la vía tanto en Belén como en Jerusalén por esta problemática que tenemos hace años de las inundaciones y es preocupante lo que estamos viviendo aquí en estos dos barrios. La obra paralizada, la obra acabada en estos momentos, como ustedes van a mirar, está colapsada. En estos momentos la línea que va a colapsar ya es justo de que tomamos acciones y ya no podemos esperar más. Nos duele la poca plata que botaron en este Bosch Culber porque hicieron todo al revés. Aquí primero había que tener un permiso de la ANI para poder trabajar, para poder intervenir la línea férrea y eso no se hizo. La dirigente comunal ha dicho que desde hace varios meses, desde la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, les están prometiendo un borrador de licencia para continuar la obra, pero dicho borrador no aparece. Hoy pues estuvimos en el paro y nos llamaron de Bogotá y el ingeniero que me llamó me decía, Presidenta, levante el paro, es que ya tenemos un borrador. Yo le decía, un borrador, ¿desde hace cuántos años lo tienen ustedes? Es que no encontramos al ingeniero de ANI para que no firme. Es que nunca lo van a encontrar porque nunca le han puesto interés a esto. Verdad que es reprochable que nuestra gente de Barranca, nuestra gente que el señor alcalde puso, acá, no sé, los ingenieros, los que están manejando esto, no supieron hacer las cosas como debe de ser. Algunas viviendas comienzan a verse afectadas con inundaciones ante la imposibilidad de salida de aguas porque los trabajos quedaron suspendidos en el sector de la vía férrea. Y es que comunidad afectada por obras paradas del Bosculver aseguran que no levantarán el bloqueo en la vía férrea hasta que se reinicien los trabajos. La comunidad de los barrios Belén y Jerusalén ha decidido bloquear la vía férrea por la negativa de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI de entregar la licencia para continuar en ese sector con los trabajos del llamado Bosculver, obra contratada por la pasada administración municipal a un costo cercano a los 3 mil millones de pesos con recursos del crédito. Uno de los veedores de la obra, Javier Ardila, se ha pronunciado a raíz del bloqueo. Hoy hemos tomado la decisión de llegar a las vías de hechos porque ya es suficiente que nos tomen el pelo. De la ANI, la Secretaría de Infraestructura, siempre el uno hacia el otro y el otro hacia el otro, de manera que todo el mundo se tira la pelota y nadie responde. Hemos tomado las vías de hechos, que a partir de hoy entramos en paro y si es necesidad de poner mil personas sobre la vía férrea las vamos a colocar y que sea un mensaje para los señores de la ANI. Si no tenemos respuesta, esta semana ha terminado el día viernes, que es el día hábil, el lunes nosotros estaríamos tomando las vías de hechos y estaremos levantando la vía férrea echándole oxicorte a los rieles para que sepa que la comunidad de Barranca Bermeja se respeta y que no es justo que la comunidad esté viviendo las miserias que vive con aguas podridas. Lo propio ha hecho el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Belén, quien ha reclamado del actual gobierno presencia allí. La ANI sucede que sea el mismo municipio que pide el permiso, ni es la comunidad ni es la misma empresa contratista y ellos ni siquiera están atendidos que la empresa contratista gestione eso, sabiendo que aquí hay un gobierno. Ahí está vamos las vías porque con el fin de qué, de evitar un accidente o de pronto más adelante hay muertos por que se voltee esa línea, se voltee el tren. Mire que tenemos inundados los patios, no sabemos si hoy ya llover más duro, inundado toda esa calle aquí. ¿Cuánto invirtieron aquí? Aquí hay 2.200 millones. Por lo pronto el paso del llamado tren de cercanía se está parado ante el bloqueo que desde el mediodía de este lunes ha hecho la comunidad afectada ahora por la temporada de lluvias que apenas inicia. Y una persona estuvo a punto de perder la vida al enredarse con un cable que colgaba en un sector céntrico de la ciudad. El cable se le enredó en su cuello y lo sacó de su motocicleta, afortunadamente sin consecuencias graves. Este hombre quien se movilizaba a la mañana de este lunes por el sector comercial por poco queda degollado por un cable que colgaba sin que la empresa responsable del mismo atendiera el caso. Es 4 y media de la mañana cuando un cable que estaba descolgado, no sé si es de teléfono o de qué es, estaba descolgado y aquí a la altura del cuello me enredó acá. Y yo a lo que sentí que el cable me enredó, yo lo que hice fue que como yo venía despacio y yo frené la moto, estaba lloviendo y yo frené la moto y a lo que frené la moto la moto se fue al suelo y yo caí. Gracias a Dios por eso no fue mayor, no me ennucó o me hubiera ahorcado ese cable. El hombre manifiesta que cayó de su motocicleta y la cuerda le afectó la garganta, pues afirma que ahora quedó con molestias para ingerir alimentos. El cable, cuando yo me levanté, como yo no llevaba celular ni nada, yo no tomé foto porque estaba lloviendo y yo no llevé celular, entonces yo ahorita regresé y verifiqué y el cable lo cortaron y está ahí tirado en el suelo. Yo estuve averiguando y ninguno me da razón de qué es ese cable ni para dónde va ni nada. La víctima manifiesta que no sabía aún cuál es la empresa responsable de este cableado, pero que interpondrá las demandas a que haya lugar. Pude haber matado, gracias a Dios, como le digo, porque venía muy despacio, porque estaba lloviendo y que me caí de la moto afortunadamente en el momento en que el cable me templó hacia atrás, porque es que inclusive estoy que no puedo pasar nada, no puedo, la saliva, al pasar la saliva me está oliendo. Enlace noticias llegó hasta el lugar del accidente denunciado y pudo constatar que allí aún está el cable colgado sin que la empresa responsable del mismo se dé por enterada. Y un motociclista de 60 años de edad se cayó a una alcantarilla destapada en la avenida 36. Más de un mes, según los residentes de la zona, se encuentra en esas condiciones sin ningún tipo de señalización. En su motocicleta se movilizaba solo don Salomón Quintero cuando se sorprendió, según afirma, con esa trampa mortal. Venía yo de la parte de arriba comprando unos repuestos para un vehículo y la luz me alcantarilló porque a estas horas de la tarde hay mucho resplandor del sol, entonces vi el hueco propiamente muy cerca y me fui en la mitad del hueco y me caí. Por lo menos ocho accidentes en un mes por esta misma causa se han registrado por culpa de esta alcantarilla que día y noche permanece así destapada. No, pues yo vi que ya no pude frenar ni pude hacer nada porque ya encima y el sol me estaba opacando los ojos, entonces traté de hacer brincar la moto un poquito y gracias a Dios pasé por toda la mitad del hueco, pero como ven, raspaduras, gracias a Dios y la moto sí que quedó un poco destrozada. Pero es que esto ya no tiene un día ni dos días, esto ya tiene muchísimos días, tiene más de 15 días de estar destapado eso y han caído, como mi persona, han caído mucho. Pequeñas lesiones en su brazo y rodilla sufrió el ciudadano, quien se pregunta ahora, ¿quién responde por este tipo de accidentes? No sé en estos casos quién responde por esos daños, si yo pago los impuestos, si yo pago la necesidad de aguas, yo pago también en los recibos, estoy pagando un incentivo para que permanezcan estos manjoles tapados, entonces, ¿a qué se debe? Y que no, en una parte tan crucial como es esta parte donde está localizado ese hueco, ¿por qué no tapan eso? Por más de una hora permaneció en el lugar, en el mismo donde a diario transitan miles de motocicletas y vehículos que de no tener cuidado correría la misma suerte de Don Salomón. Afiliado Cafaba, todos los martes del 19 de julio al 30 de agosto tienes descuentos en Yumbos en Cossud. Aprovecha las ofertas en carnes, fluver, electrodomésticos y artículos para bebé que tienes como afiliado a Cafaba. Y una vivienda del barrio La Esperanza se vio afectada por la erosión, producto de las lluvias de los últimos días, no hueridos, pero sí pérdidas materiales. A las 4 de la mañana de este lunes, la tierra se le vino encima a esta vivienda del barrio La Esperanza en el sector del llamado Puente San Pedro Claver. Pues lo que pasa es que aquí a las 4 y media de la mañana, por medio del aguacero que cayó esta mañana, se derrumbó un barranco que perjudicó la casa de mi vecino, de mi vecina Yurani Pimienta y perjudicó estos daños que le cayó una pared, media pareda en la casa de mi vecino. Gracias al señor no hubo nada de herido ni nada de daños, solamente la parí. Enlace Noticias acudió al llamado de la familia damnificada que ahora espera auxilio de la administración municipal porque los daños se llevaron buena parte de su casa. Sí, claro, nosotros pedimos la colaboración del alcalde, de alguien que nos pueda colaborar, dar la mano aquí porque realmente estamos en un periodo de alto riesgo y sin cualquier ayuda que nos puedan dar nos hace útil. Sí, la casa allá de mi vecina también se ha visto afectada de muchas maneras, también se ha venido barranco, se ha inundado. Cada vez que llueve esa casa es una de las perjudicadas. Otras viviendas del sector se han visto afectadas por las lluvias anteriores y hay el temor de que la erosión continúe en los próximos días sin que hasta el momento se conozca de una ayuda oficial para superar el riesgo inminente en que se encuentran estas familias. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer nuestra primera pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En Financiera con Ultrasan, arme su crédito fácil. Elija el plazo, la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad. Financiamos créditos para libre inversión, capital de trabajo y compra de activos fijos. Plazos hasta 84 meses, tasas especiales, servicio personalizado. Financiera con Ultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravillas Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo diga, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! ¡Ganese un televisor Lex Samsung en la quinta de Torcoroma y el parque! Por la compra de un tripack de crema dental Colgate más un tripack de jabón Protex. Participa en el sorteo de cuatro televisores Lex Samsung el 20 de agosto. Un lugar mágico te está esperando. ESA te trae el álbum 125 años iluminando a Santander. Llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale además de fabulosos premios. Condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA, 125 años iluminando a Santander. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Tres hombres resultaron heridos con arma de fuego la madrugada de este domingo en un establecimiento público del municipio de Morales, en el sur de Bolívar. Las víctimas son atendidas en un centro asistencial de Aguachica, en el Cesar. Los hechos ocurrieron hacia las 12 de la madrugada del domingo 17 de julio. Los afectados se recuperan satisfactoriamente a esta hora en un centro asistencial del municipio de Aguachica, en el Cesar. Enlace Noticias conoció que los tres hombres se encontraban departiendo en un establecimiento abierto al público cuando fueron abordados por desconocidos quienes, sin mediar palabra, abrieron fuego, hiriéndolos en brazos y abdomen. Aunque el hecho es materia de investigación, las autoridades de policía en la región atribuyen este caso a disputas de territorio por el microtráfico en esta zona del sur de Bolívar. Las víctimas fueron identificadas como Darinel Álvarez Díaz, Cleider Machado Domínguez y Jorge Enrique Cervantes O. Álvarez. Y en otras noticias se canceló el tradicional desfile cívico-militar del 20 de julio en Barranca Bermeja. Las autoridades municipales invitan a la ciudadanía a participar de otras actividades conmemorativas en torno al 20 de julio, Día de la Independencia. Varias de las actividades que se tenían previstas para este miércoles 20 de julio en Barranca Bermeja por las diferentes autoridades se van a ver un poco truncadas por el paro camionero que desde hace varios días se viene registrando en todo el territorio nacional y en el cual Barranca Bermeja no ha sido la excepción. Pero para contarnos detalles de cuáles son las actividades que se van a estar desarrollando se encuentra a mi lado la secretaria de gobierno, Mayerli Ulloque. Bueno, Mayerli, se toma una decisión cancelado por lo menos el desfile cívico-militar que tradicionalmente se hace. ¿Qué actividades entrarán a reemplazar el 20 de julio? Bueno, Mayerli, para toda la comunidad lo que se ha decidido es cambiar los planes porque pues ante todo debemos tener pendiente la seguridad de la ciudad y es por eso que en común acuerdo con todas las fuerzas militares y la policía de Barranca Bermeja se ha decidido realizar el TD1 a las 7 de la mañana en la iglesia del Sagrado Corazón y seguidamente la izada del pabellón en la plaza Luis Pinilla que es la que está ubicada enfrente de la alcaldía. ¿Desde qué hora retenemos la invitación para la gente que de todas formas así no vaya a haber desfile a acompañar ese tipo de actividades conmemorativas? Pues la invitación es a partir de las 7 de la mañana en el TD1, es decir, la Eucaristía que se hace pues en honor al Día de la Independencia de Colombia, el 20 de julio, miércoles 20 de julio, 7 de la mañana y seguidamente la izada del pabellón en la plazoleta Luis Pinilla. Bueno, secretaria, rápidamente se aprovecha este espacio del Parque Inscredial para hacer el lanzamiento oficial de una importante campaña de espacio público. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo? Bueno, hoy estamos dando inicio a la campaña Espacio para Todos, la cual busca dar a entender a nuestra comunidad que por favor que todos seamos conscientes de la importancia de la cultura ciudadana. El espacio para todos quiere decir que todos somos responsables del uso de nuestros espacios públicos. Ante la lamentable situación del parque que fue inaugurado el pasado jueves y pues ya en menos de tres días tuvo tantos inconvenientes de movilidad, de vendedores ambulantes, del mal uso de los equipos, del sobrecupo, de los diferentes juegos que se tienen. Hoy estamos por eso haciendo el lanzamiento acá junto con los vigías que nos acompañan diariamente recorriendo la ciudad en diferentes puntos. Ellos van a desarrollar una pedagogía sobre cuál debe ser el uso adecuado que debemos tener los ciudadanos, pero en especial es un llamado a todos de que realmente recuperemos y mantengamos en buen estado todos los espacios públicos de la ciudad. Mayer Lujo, que es Secretaria de Gobierno, gracias por haber estado con nosotros y pues muy pendientes estaremos por supuesto el miércoles 20 de julio, le estaremos haciendo seguimiento a cada una de esas actividades conmemorativas en torno al 20 de julio y pues esta campaña es espacio para todos que irá por todas las comunas y diferentes sectores del puerto petrolero. Con la Cámara de Luis Ángel Flores, informo para Enlace Noticias, Neila Cosio. Y es que precisamente las autoridades municipales y de policía recorrieron el recién inaugurado Parque del Iscredial que a cuatro días de haberse abierto al público ya presenta algunos daños. El secretario de infraestructura dio a conocer las medidas establecidas para su uso. Bueno, a través del recorrido que hicimos hoy pudimos evidenciar algunos daños que se han ocasionado al parque. Entonces en este recorrido, como unos aparatos de gimnasia, encontramos unos daños en la ciclorruta, en el tapete, los juegos infantiles y algunos aparatos infantiles desajustados. Con el contratista, pues un compromiso por parte del de realizar los respectivos arreglos y correcciones que hayan al lugar con el fin de mantener el parque en buenas condiciones. Lo que sí es importante también anotar es el uso, el mal uso que se le ha dado a este parque en estos cuatro o cinco días que lleva de haberse inaugurado. Porque hemos encontrado que juegos que son para niños de seis años, cinco años, están siendo utilizados por jóvenes ya de 15 o más años de edad. Y eso lo que lleva es que por mejores especificaciones técnicas que tenga el juego, obviamente no se va a soportar. Pero lo importante de este recorrido también es que se comprometió a la comunidad en general. Estuvimos con los líderes del barrio y ellos asumiendo ese compromiso también de ayudarnos a ejercer sabiduría para el mantenimiento del parque y también pues una vigilancia y control del uso del mismo. También la Policía Nacional con una presencia permanente en el parque con el fin de garantizar que las personas vayan a dar un buen uso y el que no, pues hacer las respectivas correcciones. También estuvimos con la Secretaría de Gobierno, ellos también están iniciando la campaña de espacio público para todos y la están iniciando en este parque pues con el fin también de demostrarle eso a la comunidad, de ir generando esa cultura ciudadana que se requiere para mantener las obras que se le vayan entregando a la comunidad. Un hombre de 28 años de edad sufre por las consecuencias de un accidente que vivió hace seis años en el sector de fertilizantes. El responsable, según expedientes de la Fiscalía, es un patrullero activo de la Policía Nacional. Para Alexander Guzmán, hoy con 28 años de edad, desde el 16 de mayo de 2010, su vida cambió, cuando en su condición de peatón por la diagonal 65 con transversal 53 fue arrollado por un motociclista identificado como Javier Darío Caimes Jaimes, quien en su momento, y según este expediente de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeca, lo hizo en estado de embriaguez. Desde entonces, varios han sido los procesos judiciales que Alexander emprendió en contra del patrullero de la Policía Nacional, de quien hoy no sabe nada y a quien responsabiliza de sus secuelas. Inicialmente yo tengo un problema, hombre, que sinceramente, ¿a dónde me van a dar empleo a mí con este problema que el señor agente de policía me dejó? Y ya nadie me quiere responder, ni nadie siquiera hace cargo. Yo sinceramente ya no sé ni qué hacer ya. Entonces yo quiero que alguien me dé respuesta, me responda, por el daño causado que el señor agente me hizo, ya es justo. De acuerdo con este documento expedido por la Oficina de Talento Humano de la Policía Nacional, el patrullero sigue activo y según el afectado no le ha respondido a cabalidad luego de varias conciliaciones establecidas en la fiscalía. Él me ha fallado desde que empezamos a conciliar, me falló en todo. Él me dijo que él pagaba 70 mil pesos mensuales del seguro, no lo cumplió, se fue, lo trasladaron, no sé cómo sería ese año. Entonces, después llegamos a la conciliación de 20 millones de pesos, si él me dio 15, si él me dio 15, y que a la vuelta del año él me daba los 5 millones restantes. Eso fue en el 2011, yo estaba en el 2016, y el señor no aparece ni por A ni por B. Las evidentes consecuencias en su cabeza, cuello, estómago y otras partes de su cuerpo, lo reprimen según él, y afirma que por el momento nadie le responde por ellas. Y hoy en día, como pese al daño que el señor policía me hizo, nadie siquiera hace cargo, nadie me quiere responder, todos me sacan a un lado, me hacen mala cara, no, no es con nosotros, no es con nosotros. Entonces yo la verdad no encuentro ya más qué hacer. En el momento del accidente, el patrullero Javier Darío Caimés pertenecía, según la investigación de la Fiscalía, a la Estación de Policía del Barrio Las Granjas. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matriculate ya. Y llega el momento de conocer la información deportiva. Luis Alfonso, el Pocho Molina ya está con nosotros. Luis Alfonso, buenas noches y bienvenido. Hola, Yanet, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes. En minutos avanzan las fechas del torneo femenino, de los campeonatos municipales de fútbol, que se juegan las diferentes canchas de Barranca Bermeja. Información en instantes, es el momento de nuestros patrocinadores. La regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. Empatoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Días sensacionales. O mejor, días sensacionales. O días sensacionales. Dígalo como lo digas, son sensacionales. Días sensacionales más por menos. Del 16 al 18 de julio. Con descuentos sensacionales. Más, 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 más por menos. Orgullosamente santandereano. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. En Industrias Alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable. Portones sistematizados, nacionales e importados. Y divisiones para baño. Contáctenos. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidismo. Y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó. Una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica. Asocodis. Sense Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravillas Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravillas Centro Comercial. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Crediaportes con Ultrasan. Tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Seis de la tarde, 29 minutos. Inicia la información deportiva en el enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de fútbol femenino porque avanzan las diferentes fechas en los torneos municipales. Y allí hay turno para el fútbol femenino. De uno de ellos, uno de los clubes participantes, Marianos, que hace una buena campaña y que el fin de semana ha goleado 12 goles por cero. Con una evidente superioridad técnico-táctica, el club Marianos derrotó al club Simón Bolívar con un apabullante 12 por cero en una fecha más del torneo municipal rama femenina categoría abierta. Sí, tenemos la oportunidad hoy de articular este proceso deportivo con las dos categorías, juveniles y mayores. Y aprovechando que el reglamento en el torneo municipal nos lo permite, hoy tenemos la posibilidad de que cuatro de las niñas del equipo juvenil estén hoy jugando con las niñas mayores. Afortunadamente, el proceso ha sido importante por lo que de lo social ellos han crecido. Eso es un proyecto sociodeportivo que buscamos que a través del deporte lo podamos utilizar como esa herramienta de transformación social. La constancia y disciplina enmarcan este proceso de fútbol femenino que se cumple en su sede deportiva en la cancha del barrio La Esperanza. Gracias a Dios en las dos ramas, tanto en las dos categorías, perdón, juveniles y mayores, estamos punteando cada uno de los grupos con un partido menos en la rama mayores. Y bueno, también es importante y aprovecho la oportunidad en la categoría sub-16, también estamos punteando la tabla en la categoría sub-14. Entonces me parece que a lo largo del proceso con Marianos, poco a poco se han venido dando los resultados deportivos, pero como te digo, eso es un complemento integral que queremos seguir fortaleciendo y que siga creciendo día a día. Andrea Jaraba es una de las goleadoras del Club Marianos. Y a comparación de Marianos, que ya lleva un cierto tiempo trabajando y participando en los torneos municipales y a nivel departamental, el Club Simón Bolívar solo tiene cuatro meses de haber sido fundado y ya juegan en los torneos municipales las diferentes categorías. El Club Simón Bolívar de la Comuna 5 de la ciudad es una de las organizaciones deportivas más jóvenes de Barranca Bermeja. Este club está conformado con madres que son, la mayoría son madres y otras son chicas que están estudiando. Este nos ayudó el concejal, ya se cruza con la cuestión de los uniformes y cuestión de todo, él fue quien nos ayudó y parte de él, el hijo, el hermano. Y todas, algunas estudian, otras trabajan y ama de casa. Es una experiencia, llevamos poquito tiempo, pero llevamos cinco meses entrenando, apenas estamos comenzando y nos ha parecido muy bueno participar en los municipales, primera vez y es un grupo apenas que está comenzando, pero ahí vamos haciendo lo mejor que podamos. Paso tras paso, el entrenador Alejandro Altaona desarrolla este proceso deportivo. Las muchachas son muchachas que tienen mucho entusiasmo en jugar, estamos aprendiendo. Como vemos en el partido de hoy, es un partido contra uno de los mejores equipos, lo más importante es que no estamos peleando entre nosotros, que hay comunidad, si vayamos perdiendo, lo que interesa es no pelear y venir a divertirnos. Y el equipo Mariano es un buen equipo, pero entonces esa es la idea, ese es el primer campeonato que participamos, igual hasta ahora me estoy compaginando con el equipo. Entonces la idea es ir mejorando poco a poco y el año entrante hacer un mejor torneo. Club Simón Bolívar entrena en la cancha de su barrio los días martes y jueves de 8 a 10 de la noche. Hablemos ahora de Alianza Petrolera porque el cuadro amarillo sufrió su primera derrota en la Liga Águila, segundo semestre cayó en la capital de la República, uno por cero, frente al cuadro embajador. En el máximo escenario de los capitalinos se vio a dos equipos que no mostraron contundencia en el arco rival. No hubo asociación ni oportunidades de gol importantes. Nelson Barahona para los aurinegros fue el único que se acercó. Lo hizo con un disparo de larga distancia que por poco sorprende a Nicolás Biconis. El remate de Barahona, paso atrás de Biconis, le pegó Nelson Alberto Barahona y Biconis retrocediendo para salvar. El fútbol ofensivo escaseó. En el complemento a los embajadores se le vio algo más de intenciones, pero no hubo claridad en el último cuarto de cancha. Alianza Petrolera intentó con un par de disparos lejanos sin peligro para el arco local. Si arriesgamos más, jugamos muy bien a la pelota, hacemos las cosas bien, pero bueno, también sabemos que aquí en Bogotá es una plaza dura a la altura, que saben que venimos de Barranca, que hace demasiado calor, pero bueno, eso no merita para cometer errores como lo que estamos cometiendo y hay que concentrarse más y salir a arriesgar más como ustedes lo dicen. Todo pintaba para que el resultado final fuera 0-0, pero apareció Iron del Valle al minuto 86 y con un cabezazo le dio el triunfo a los albias azules. Iron del Valle, qué cabezazo, enganchó Jonathan, Maxi levanta, Iron la metió y esa, y esa era la jugada. Estoy feliz porque se lograron tres puntos en casa, un rival que era difícil, en el segundo tiempo contamos más el partido, afortunadamente pudimos sacar los tres puntos. Pienso que teníamos falla en la mitad, está jugando muy solo el volante seis de ellos, en el segundo tiempo con el ingreso de McAllister tapamos la salida del volante y McAllister nos ayudó más en la parte de adelante para que nos llegara el balón limpio. Millonario llegó a seis puntos y Alianza Petrolera se quedó con dos unidades y todavía no gana. Hablemos ahora de voleibol porque ya cumplen cuatro meses de haber iniciado el torneo municipal y entra en la recta final. Este torneo se jugó en las diferentes polideportivas de Barranca Vermeja. En la cancha de los gallos del barrio Parnaso se disputaron las semifinales de los campeonatos municipales de voleibol rama femenina. Ami Volley y técnico de comercio clasificaron a la final. Bueno pues a la fecha muy agradecidos porque nosotros aparte de jugadoras somos organizadoras del torneo, entonces súper agradecidas porque todas las mujeres pues acudimos a este llamado y efectivamente más o menos 250 mujeres estamos participando. Unas juegan, unas son de categoría alta, unas no tanto, unas están empezando, pero lo ideal fue que asistieron y acá estamos y seguimos en el campeonato. Todas nos conocemos y de hecho compartimos las deportistas y eso es lo que se quiere, hermandad, amor por el voleibol, deporte, salud, recreación, que la gente venga a vernos, entonces es maravilloso. Desde hace un buen tiempo no se desarrollaba un campeonato femenino en la ciudad. El propósito es levantar la calidad de esta disciplina deportiva, la cual en la rama femenina venía de caída. Esto pues cabe resaltar de que sí hace muchos años no se veía un torneo de esta magnitud en la rama femenina. Por esta razón pues por parte de INDERBA y los organizadores lo masificaron a las distintas comunas, estuvimos en corregimientos. Ha sido buena la experiencia porque esto llama a que nuevas generaciones también empiecen a motivarse por este bello deporte. El próximo sábado se jugarán las semifinales en rama masculina y las finales de las dos ramas se jugarán el 30 de julio en la remodelada polideportiva del barrio La Floresta. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Industrias Alumi Aceros Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas, precios especiales para afiliados, canje y presentados, inscripciones abiertas. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Elena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos. De 5 de la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a uno. Que cuidadito con el río, tú debes tener. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Pierde el miedo a hablar en público. Y aprende a bailar. En la Escuela de Arte y las Tablas. Baila con nosotros. Salsa, vallenato, merengue. Y dile adiós al pánico escénico. Llama ya al 311-872-4240. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante de calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Y llega el momento de conocer la buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En el marco del recorrido que realizaron las autoridades en las últimas horas al Parque Inscredial. Jóvenes de nuestra ciudad aprovecharon la oportunidad para enviarle un mensaje a los habitantes para que preservemos esta zona de sano esparcimiento. Vamos a invitar a todos los barranqueños y barranqueñas a que cuidemos el Parque Inscredial de los barrios alrededores y circunvecinos. Cuidemoslo, tengamos sentido de pertenencia y por favor cultura ciudadana. Cuidemos lo que es un parque para todos los barranqueños y barranqueñas y los jóvenes y los niños de Barranca. Principalmente estoy pasando varias veces al día, tres veces al día, en la mañana, tarde y noche. He estado pasando y ahí con el presidente electo hemos estado barriendo, recogiendo las basuras que tiran las personas que pasan, que no son capaces de tirarlas al tacho de basura. Y hemos estado pendientes y diciéndole a la comunidad que nos colabore cuidando el parque. Barranqueños y barranqueñas, cuidemos el parque, tengamos sentido de pertenencia y por favor cultura ciudadana. No seamos rufinos, no dañemos el parque, que es un beneficio de todos. Y los adultos mayores de Barranca Bermeja vivieron un día como niños en el parque recreacional. Esta actividad se realiza para fortalecer el estado físico y emocional de esta población. Adultos mayores disfrutaron como niños en el parque recreacional de Barranca Bermeja. Piscina, juegos infantiles y baile hicieron parte de una entretenida tarde de sano esparcimiento. Es una salida pedagógica que incluye un encuentro intergeneracional de estos jovencitos con los jovencitos que trabajamos en la ludoteca municipal. También tenemos actividades acuáticas. Estamos viendo muchas cosas bonitas, más que lo que nos están mostrando, nos están enseñando. Uno se recrea, cosa que uno no hace en la casa. En cambio sale acá y se recrea y ya coge otro ambiente y sale de, hay veces de esos tantos pensamientos en la casa que no debe tener. La ludoteca Naves La Tora, en compañía del Centro de Convivencia Ciudadana, hicieron posible que los adultos mayores tuvieran su día recreativo. Les agradezco a Convivencia Ciudadana por haber hecho esto tan bonito para los adultos mayores porque igual nosotros trabajamos para ellos. Una de las estrategias pedagógicas que maneja el gobierno nacional es de cero a siempre. Si interpretamos de cero a siempre quiere decir que desde el que estamos en el vientre hasta el último minuto de nuestra vida tenemos posibilidad para jugar. Este tipo de actividades son necesarias para que los adultos mayores conserven su salud física y emocional. Necesitaba yo este paseo, yo no, 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 muñeca burro como dice en la costa. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento. Que pasen feliz noche, recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre, un besito, chao, chao. Gracias Sara por la información, hasta aquí en Lace Noticias. Antes de despedirnos recuerde materiales eléctricos Electrofer iluminan tu vida. Recuerden nuestra cita mañana 6 en Punto de la Mañana en Enlace Radio. Gracias por acompañarnos y que tengan todos una feliz noche. Que fue lo mejor. Gracias. Gracias.